Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Voy a hacer una predicción para el amor, para ver cómo van las relaciones personales. La vamos a hacer con el signo de Aries, vamos a ver cómo te va a ir en el amor. Para ti Aries, en este fin de semana, cómo están las energías amorosas, cómo están los planetas. Puede ser que te rija ahora mismo el planeta Venus y también el planeta de la Luna te puede regir en estos momentos. Vamos a ver qué quieren decir las cartas del amor y también los oráculos del amor para ti. Para el signo de Aries, vamos a ver, vamos a barajar primero estas cartas. A ver qué quieren decir para ti, cómo está la energía planetaria del amor para ti y para el signo de Aries este fin de semana. O qué te viene o qué puede suceder en este fin de semana. Vamos a ver. Se abre una comunicación con una persona del pasado que tú ya conocías antes, ¿vale? Se abre una comunicación como que si quieres poner otra vez en comunicación contigo. Porque a lo mejor está pasando un momento mal o le ha pasado algo con la familia, quiero comentártelo a ti. Porque conocéis, incluso os conocéis como familia. A punto de familia también os conocéis. Y es eso como que tiene que hablar como una cosa en plan más amistad que otra cosa. Pero sí que te busca porque, bueno, quizás a lo mejor la confianza que le diste en el pasado le da pie a esto también. Esto es lo que me quiere decir también. Luego también, para algunos de vosotros os veo que lo que son las emociones de cariño, emociones de amor y todo esto, ahora mismo no está rigido mucho por ti. O para algunos de vosotros de Aries. Estáis como en una situación como más financiera. Más del trabajo a casa, de casa al trabajo, las amistades y poco más también. Pero igualmente viene alguien de unas redes sociales que te va hablando ya hace tiempo y te va gustando. Entonces estás ahí que no sabes si quedar o no quedar. Le estás dando como un poco más de tiempo, ¿vale? Esto es para Aries, lo digo para que lo sepáis. Aquí en el canal de Rosa de Jericó. Con mucho gusto para todos vosotros. Os invito a suscribiros también, acordaros. Y hay química entre vosotros dos, Aries. Hay química porque hay un gozo, hay un gusto, ¿vale? Y no hay límite de tiempo para hablar con esta persona o que esta persona tenga detalles contigo. La verdad es que este se lo está gozando contigo para que tú me puedas entender, ¿vale? Luego para algunos de vosotros también, quizás a lo mejor llega a tu vida, para algunos de vosotros, o ha llegado a vuestra vida una pareja, una persona que os ha hablado de amor, que os ha hablado de compañía, de querer hacer muchas cosas contigo, pero a ti no te acaba de gustar, a ti no te acaba de... No sabes el qué ni el cómo, pero no te llena el corazoncito, no te late, no te hace... Puede ser físicamente que no seas la típica persona que te llame a ti la atención. Y aunque sea una persona más o menos de tu pensamiento, o de que trabaje contigo, o sea, de algún puesto de trabajo tuyo o relacionado con eso, físicamente no lo ves, o no la ves también. Vamos a ver qué más quieren decir las cartas del amor para ti, Aries. Para algunos de vosotros han habido como una decepción o una pequeña penea entre tu pareja y tú, Aries, y ha habido como una decepción o algo ha pasado con tu pareja que te ha llevado como una decepción, como un enfado, como una sensación así, ¿no? También veo que hay una vuelta, que hay una reconciliación, y esa reconciliación también se basa en que estéis solos. Quizás a lo mejor lleváis mucho tiempo con mucha gente alrededor que opinan, que hablan y malmeten también. Entonces sería la solución, sería también de que pasaras más tiempo con tu pareja a solas, los dos. Dos cartitas más. Nos sigue hablando del amor del pasado, ¿vale? Nos habla del amor pasado y nos habla de sentimientos románticos. Quizás esta persona que está pasando un momento mal del pasado, vuelve para contarte, bueno, que lo está pasando así, a esa, y que quiere expresárselo contigo, quiere llevar este trago o este momento contigo, porque te conoce o lo que sea, pero igualmente también tiene sentimientos. Sin darse cuenta también, afloran esos sentimientos que tenía hacia ti, que lo sigue teniendo. Nunca te ha dejado de querer o te ha dejado de admirar también, ¿vale? Por gratos recuerdos y por muchas cosas que has vivido tú con esta persona y has hecho también mucho por esta persona. Esta persona siempre te ha querido mucho. Lo que pasa es que a lo mejor llevabais un tiempo que discutíais mucho y tú pusiste fin, porque cada vez las discusiones eran más gordas, más grandes, y eso no era plan de vida para ninguno de los dos. Esto es lo que me dirían las cartas también para Aries. Vamos a ver. Voy a ver el oráculo para ti, de Silvina, a ver qué nos quiere decir, para Aries. Vamos a ver Aries. Que nos dicen estas cartas también para ti. Opa. Os invito a suscribiros al canal, que siempre lo digo, ¿no? Pues eso. Hay alguien que tú o conoces o estás viéndote con una persona, quizás, que tú no te fías mucho de esa persona. Al principio te ha ido muy bien, incluso has tenido un fin de semana con esta persona, Aries, te la has pasado muy bien, y bueno, en cierta manera, pues bueno, ha habido buen rollo, ¿no? Para que tú me entiendas. Pero tienes algo que a esta persona tú le preguntaste en su día algo y no te supo qué decir. O te dijo algo que te sonó a chufla. Y tú ya tienes desconfianza con esta persona. Y tú eres una persona que quiere las cosas muy bien hechas y muy... A ver, que no te dejas engañar. Entonces, para engañarte a ti es muy difícil. Entonces, yo creo que vas a tener una conversación antes de seguir hablando con este, con esta persona, con este chico, porque aquí me marca que es un chico, ¿vale? Me marca que es un chico. Entonces, este chico como que tiene una casa afuera o algo así y te lo planta todo muy bien para que tú no tengas ningún problema, pero tú igualmente tienes desconfianza. Eso es lo que me quiere decir estas cartas, ¿vale? Igualmente, este chico se va a manifestar contigo bastante dulce, muy cariñoso, muy atento. Pero, hace ti, sobre todo, va a tener detalles contigo porque, de cierta manera, quiere que se te vaya eso de la cabeza, a lo mejor, no sé. Algo ha pasado, porque ha habido un fin de semana que tú no has podido estar o lo que sea, y algo ha pasado, unas conversaciones o alguna cita con alguien, y esta persona no te quiere explicar el qué o el cómo, no sabe cómo explicártelo, porque tiene miedo a perderte también, o sea... Vamos a ver. Aquí hay una sensación como de enfado, ¿vale? Aquí hay alguien que ha tirado la piedra de escondido el brazo. Quizás a lo mejor no es tanto como tú te piensas, porque hay gente que alrededor que como que está o ha dicho algo para que tú pienses mal también, ¿vale? Porque es una persona que tú conoces, pero también tus amistades la conocen, para que tú me puedas entender. Y dos cartitas más. Me habla que sí, que va a haber una reconciliación con esta persona. Vas a hablar muy clarito con esta persona y esta persona contigo. Incluso vas a dar un tiempo para dejar de ver a esta persona porque te la has tomado muy a mal, normal, porque hay algo que no cuadra y tú no quieres eso para ti. Quizás a lo mejor vienes tú una retroalación que has tenido muy tóxica y no quieres a la mínima de cambio, no quieres a nadie problemático, ni con mentiras, ni con sensaciones de que te la van a jugar otra vez y te queda ese mal sabor. Pero sí que va a haber una reconciliación, pero más adelante. Ahora, pues bueno, quizás a lo mejor te vas a ver puntualmente con esta persona, pero va a ratos, o sea, tampoco le vas a dar un fin de semana o le vas a dar todo tu tiempo para esta persona, también me dice. Aries, aquí lo dejo, ¿vale? Son cortitos, son vídeos muy cortitos que hablan de energía simplemente del amor, de lo que se está viviendo o de lo que está viviendo ahora mismo algunos de vosotros y querido comunicarlo a vosotros, a los amigos de Aries. Un besito muy grande, buen fin de semana, ya sabéis, aquí en el canal de Rosa de Jericón, suscribiros, darle a la campanita, compartir el vídeo, en fin, lo que queráis. Un besito muy grande, Aries. Aries.